Pienso en ti Pienso en ti y por las tardes me siento perdido Y es que tu ausencia no tiene sentido Y me destroza que no estés conmigo Pienso en ti por todo y nada Ya no puedo estar tranquilo Sin tus besos ya no vivo Pienso que sin ti ya no hay camino Todo se siente jodido Ya no puedo ser feliz Por cada minuto Por cada silencio Tengo sesenta formas de extrañarte en mi cielo Por más que yo quiera Sacarte de adentro Estás como un puñal Clamada en mi cuerpo Pienso en ti cuando amanece cuando pongo el café Cuando las flores comienzan a abrir Cuando el deseo empieza a crecer Pienso en ti y por las tardes me siento perdido Es que tu ausencia no tiene sentido Y me destroza que no estés conmigo Y me destroza que no estés conmigo Pienso en ti por todo y nada Ya no puedo estar tranquilo Sin tus besos ya no vivo Pienso que sin ti ya no hay camino Todo se siente jodido Ya no puedo ser feliz Por cada minuto Por cada silencio Tengo sesenta formas de extrañarte en mi cielo Por más que yo quiera Sacarte de adentro Estás como un puñal Clavada en mi cuerpo Clavada en mi cuerpo Oye que swing Daniel Simón Ah, ah Ah, ah